Muy, muy, muy buenos días, buenos días, bienvenidos a esta conferencia de Conecta B2B Live. Hoy agradecemos a todos su presencia en esta primera expo virtual de la región en Caribe, siempre continuando con las charlas. Esta charla estará a cargo del señor José Gavieri, originario de Colombia. Él nos estará hablando acerca de token economía y cómo conectar el entendimiento y la innovación. Esta conferencia está vinculada a nuestro track de actualidades y negocios. Don José, con su experiencia como presidente y director ejecutivo, líder en marketing, ventas y tecnología de IT, telecomunicaciones y energías inteligentes. Don José nos estará desarrollando negocios y soluciones basadas en tecnología de innovación y un concepto totalmente disruptivo. Don José, ¿estamos listos? Bueno, perfecto, estamos listos. Bueno, buenas tardes a todos. Adelanto pues mi presentación. Muchas gracias a Conecta B2B por la invitación. Y estamos presentes en la feria con el pabellón de Rutaño de la ecosistema de 4.0 de la TAM. Y con el stand propio de nuestra organización Rutaño para que los invito a que lo visiten y compartamos más. Bueno, la charla que voy a dar el día de hoy son conceptos de token economía. Y cómo con la token economía podemos conectar el emprendimiento y la innovación. Bueno, de nuevo mi nombre es José Gaviria. Soy el CEO de Rutaño. Mi correo electrónico por si quieren escribirme es jose.gaviria.rutanio.com Bueno, lo primero es hablar de blockchain. Blockchain es una tecnología que está muy de moda en el ámbito de IT en el mundo porque es una de esas tecnologías que todo el mundo dice literalmente va a cambiar el mundo. Así como otras tantas que enseguida las mencionamos. Pero no hay que estar angustiado o no hay que estar preocupado porque uno dice que trabaja en blockchain. Porque la verdad es que todavía el entendimiento de blockchain es muy bajo a nivel general. Entonces está la oportunidad de aprender y aprender en este momento en unas construcciones aceleradas que están en el mundo dándose. Entonces es normal. La gente, ni siquiera en las empresas más avanzadas de tecnología cuando se habla de que alguien o un departamento está trabajando en blockchain no se entiende. ¿Qué es eso? ¿Cómo se coge? ¿Cómo se come? Como decimos en mi país. Entonces la idea es hoy hacer una pequeña ambientación y un poco aterrizar esos conceptos que a veces suenan como demasiado tecnológicos. Entonces vamos a aterrizar un poco a lo que es blockchain y la token economía. Bueno, blockchain es una de las ocho tecnologías esenciales de la industria 4.0. La industria 4.0, como mencionaba yo en una conferencia ayer, es un conjunto de tecnologías que están por primera vez en muchos años apalancadas en una abundancia, que no son escasas, están abundantes en el mundo, principalmente por el auge de la electrónica, por la miniaturización, porque la energía ya tiene un escenario donde es mucho más económica que en el pasado. Entonces todo ese tipo de cosas están permitiendo que los servidores sean económicos, que tengamos en nuestros bolsillos en un teléfono celular mucho más potencia que en los computadores iniciales. Y hay una serie de tecnologías que se están apoyando en esa abundancia de recursos. Entonces está el internet de las cosas, la realidad aumentada, la realidad virtual, la inteligencia artificial, la impresión 3D, los drones, los robots y por supuesto el blockchain. Entonces cuando se habla de industria 4.0, blockchain es una de esas tecnologías que está jugando fuertemente. Bueno, pero ¿qué es blockchain? Bueno, vamos a hacerlo de una manera muy coloquial, muy simple, para que el entendimiento sea general. Primero, blockchain se apoya en algoritmos, en desarrollo de software y en base de datos distribuidos. Actualmente, los algoritmos y los números, el poder real, montar algoritmos con una fuerza de cómputo que nunca antes habíamos tenido, nos da una capacidad de generar software como nunca antes ha existido. Los números, los algoritmos y mucha de la tecnología que estamos montando actualmente no es una matemática nueva, es una matemática antigua, pero por primera vez en la historia podemos montarla en servidores que los pueden correr de manera distribuida y de manera eficaz. Entonces, primero, ¿blockchain qué es? Hablando un poco de los temas o de los issues que tiene blockchain. Entonces, primero, es una cadena de bloques, es un software que está distribuido en muchos computadores y que tiene una base de datos que es muy interesante, que es validada por consenso. ¿Qué significa? ¿Qué significa eso? Que es, como es distribuida todas las transacciones que yo registro en esa base de datos, tienen que ser validadas por un número grande de nodos o número grande de computadores que corren ese software. Al ser validada por ese consenso general, la hace inmutable. Es decir, cuando yo intento alterar uno de los nodos donde está la base de datos, todo el resto de la base de datos me rechaza la transacción. Al ser también un registro de base de datos distribuido, eso también la hace mucho más fácil de preservar, mucho más fácil de recuperar, porque todos los nodos tienen la misma información. Y al mismo tiempo también hace mucho más fácil la trazabilidad de las transacciones. Y también es muy importante que es encriptada. Ahora vamos a ver un poco la encripción y los conceptos de encripción que están detrás. Pero básicamente como ese es el conjunto de conceptos que hay detrás de blockchain. Pero de todas maneras, eso todavía es muy etéreo, ¿cierto? Si algo le tiene que quedar a uno claro de blockchain, es que por ser una base de datos distribuida, por ser un registro distribuido en muchos nodos, básicamente lo que cambia es la confianza. Aquí me voy a meter a una serie de slides preparados por el BLOEX, el Centro de Innovación de Blockchain, que es uno de nuestros asociados en Rutanio, que muy amablemente han preparado esto en diferentes diferencias. Yo estoy usando la información de ellos. Entonces, el tema es, blockchain en esencia, si a uno le queda un clave, un concepto, es que cambia la confianza. ¿Por qué cambia la confianza? La historia de la confianza en la humanidad es una cosa bien interesante. Cuando las comunidades eran pequeñas, las tribus eran pequeñas, la confianza estaba muy fácilmente entre las personas porque se conocían. Entonces, yo conocía a fulanito de tal, que era hijo de tal o que era hermano de tal, y la gente hacía transacciones de confianza muy fácilmente. Pero, ¿qué pasó cuando se creció la posibilidad de hacer negocios, transacciones? Hubo que, se tuvo que aparecer una confianza que se llamó confianza institucional. Entonces, empezaron a aparecer instituciones que generaban confianza, por ejemplo, el intercambio de dinero, como los bancos, o instituciones que necesitaban definir o plasmar la confianza en los títulos de propiedad. Entonces, aparecieron las notarías o los notariados donde se registraban los títulos de propiedad. Y así sucesivamente, las instituciones de confianza empezaron a crecer en el mundo, porque pues ya hacer el comercio, las transacciones, era mucho más complicado cuando no conocías a la persona que estaba al lado. Pero entonces el paradigma de confianza ahora está desafiado por blockchain, porque ahora estamos pensando, o la tecnología de blockchain habilita lo que es la confianza distribuida. No tenemos que estar confiados en la base de datos de un banco centralizado o en una institución como un notariado o notaría que es centralizado, sino que podemos estar confiando en unos registros que están distribuidos en 50 millones de computadores. Ese es el paradigma que se está desafiando. Vamos a hacer un poquito de storytelling. De storytelling, aquí voy a ponerla en modo presentación, espero que no me enrede yo aquí con el tema. Un poquito de storytelling otra vez, gracias al Blockchain Center y a Blobex, al Blockchain Innovation Center, por esta parte de la presentación que estoy usando. Entonces, hablando de lo que acabo de contar, hagámoslo con un pequeño storytelling. Entonces, en los inicios de la humanidad, como decíamos, había una persona que, por ejemplo, tenía ganado bovino, vacas, y que comercializaba con sus productos, por ejemplo, la leche. ¿Qué pasaba? Había otras personas que comercializaban con productos, digamos, vegetales, trigo, que puede ser para el alimento de las personas o alimento de los animales. ¿Qué pasaba? Las personas se hacían un acuerdo entre ellas de confianza o de hacer una transacción. Entonces, era muy fácil, como decíamos, la confianza estaba porque yo conocí a esa persona y le hice, y había hecho negocios toda la vida porque conocía a su familia o era amigo, éramos amigos desde hace muchos años. Entonces, hacíamos una transacción de confianza. Entonces, las personas, ¿qué hacían? Empezaban a hacer transacciones y muchas veces decían, vea, yo intercambio con usted algún valor, pero usted me lo paga al final de mes. Entonces, las personas empezaban a llevar una contabilidad, una contabilidad de partida doble. Eso fue uno de los inventos que en la humanidad empezó a ser muy interesante porque habilitó el comercio. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Una persona registra en un haber y en otra persona registra en un debe. La transacción, si yo le doy plata a una persona y si la otra persona me debe plata a mí o me debe un intercambio de valor, un dinero, un dinero por intercambio de valor. ¿Qué pasó? Entonces, las personas empezaron a guardar esas transacciones, pero digamos que la vida se empezó a complicarse porque las personas empezaron a necesitar sistemas contables para todas las transacciones si empezaban a crecer su negocio. Entonces, muchas veces DC decía, pues yo me estoy dedicando a la contabilidad o a verdad producir lo que mi negocio hace. Entonces, y si a eso le agregamos que las personas no hacían solo negocios con una persona, sino que hacían negocios con múltiples personas, empezaron a complicarse esos sistemas contables del debe y el haber, que son complicados de llevarse organizadamente. Ahora, pues con los sistemas de información es mucho más sencillo, pero sin embargo sigue habiendo una complicación. Entonces, ¿qué pasó? Las personas se pusieron de acuerdo y dijeron, venga, vamos a montar un ente centralizado que nos ayude con esta contabilidad. ¿Cierto? Entonces, para yo no estar pendiente de ese debe y haber, vamos a meter unos mecanismos de intercambio y un sistema de control. Entonces, nacen esas instituciones de confianza. Nacen, por ejemplo, los bancos como instituciones de confianza donde yo llevo el registro de dinero, llevo mi cuenta y yo ya puedo transferir cuentas a otros. ¿Qué pasó? Se facilitó el negocio de las personas, pero empezó a crecer un ente centralizado de control, de una institución de confianza que muchas veces capturaba más valor que el valor de las personas. Entonces, esas instituciones bancarias, notariados, todo este tipo de instituciones empezaron a capturar mucho más valor. ¿Qué pasó? ¿Y cuál es la oportunidad actual? Venga, ¿qué pasa si en vez de tener un ente centralizado donde positemos la confianza, podamos tener una tecnología habilitadora que nos permita a todos tener confianza entre todos, de manera sencilla? Y ahí es cuando entra blockchain. Entonces, blockchain permite, gracias a la tecnología, que todos tengan un nodo, una billetera digital, donde se registran todas las transacciones entre las personas y todas las personas tienen la información de sus transacciones y toda la red tiene información de sus transacciones. Entonces, ya ese debe y haber se puede llevar de manera local, descentralizada y la red entrando a hacer el papel de las instituciones de confianza. Y eso es lo que se llamó el libro de cuentas descentralizado, el de Centralized Ledger. Y lo que permite es eso. En muchos computadores del mundo podemos tener bases de datos centralizadas con un software muy liviano, donde todos podemos registrar transacciones entre todos. y no necesitamos un ente centralizado. Eso es en este momento lo que la tecnología blockchain o de Centralized Ledger permite. Hay un tema y un concepto muy importante, que es el concepto de la criptografía. Nosotros tenemos que hacer transacciones confiables. Entonces, las transacciones no pueden viajar en una red sin que tengamos confianza. Entonces, hay un principio muy importante y es la criptografía, que tampoco es una ciencia nueva, no es una tecnología nueva, sino que gracias a los computadores y al poder de cómputo que ahora por primera vez podemos generar unas cadenas de criptografía muy confiables. Vamos a ver un poco los conceptos de criptografía de manera muy simple. Entonces, en criptografía existen lo que se llama las llaves públicas y privadas. ¿Qué es eso? ¿Qué es una llave pública y una llave privada? Entonces, si nos remontamos al año 4000 a.C., esto se llama una excitala espartana y era un esquema de criptografía de llaves públicas y privadas. ¿Qué pasaba? Cuando alguien quería mandar un mensaje de un lado a otro y eso empezó mucho en las guerras, en lo militar, ¿qué es lo que pasaba? Creaban la famosa excitala, que era una especie de un palo, simplemente un palo de madera con unas aristas en forma de polígonos, de polígonos ya sea multigonal, pues de 16, 18, 20 lados, y lo que hacían es creaban dos exactamente iguales y alguien se llevaba, al que le iba a dar las instrucciones remotas, se llevaba uno y la persona que iba a emitir la instrucción se quedaba con el otro. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Cogían una correa de cuero y lo envolvían alrededor de la excitala. ¿Y qué pasaba? Escribían el mensaje entre muchas letras, escribían el mensaje en uno de los lados y escribían un poco de letras. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo desenredo la correa, ¿qué me quedan? Me quedan una serie de letras que no se entienden y que solo, y eso es lo más importante, cuando alguien con una misma excitala idéntica envuelve la correa, puede sacar el mensaje. Así de simple es el tema de criptografía. Entonces, digamos, el excitala, el palo de madera es la llave privada y el mensaje en la correa es la llave pública. Entonces, se manda la correa y no importa quién la coja, si no tiene exactamente la misma excitala, no lo puede desenredar. Entonces, no importa que viajen, lo intercepten, maten al que lo cojan o que intenten hacer otra correa con un mensaje falso y mandarlo, no lo van a poder hacer si no tienen la excitala original de donde se hizo. Ese problema es el que se conoce en el mundo de la criptografía como el problema de los generales bizantinos. Y el problema es eso, en el sitio o una ciudad donde varios generales o varios capitanes tienen que estar en diferentes sitios geográficos rodeando una ciudad, se tienen que poner de acuerdo hora de ataque, hora de que inicie el ataque el uno con cañones, el otro con la caballería, el otro con la infantería. Entonces, se tienen que poner de acuerdo y hay un solo general que tiene que coordinar todo, el general mayor. Entonces, el problema era que en esos sitios de ciudades, por ejemplo, una ciudad como Ibizancio, ese sitio, si han visto algo de historia, era una ciudad que tenía un lado de mar y una ciudad supremamente amplia y tenía muchos accesos por bosques, montaña, y entonces los ejércitos tenían que estar desperdigados y era muy fácil interceptar los mensajes entre el capital mayor o el general mayor y los otros que atacaban. Eso se corrigió con este tema. Entonces, pasa lo mismo en blockchain. El blockchain es una base de datos descentralizada donde es coordinado todo el accionar entre todos los nodos, entre todos los capitanes y se hace a nivel de criptografía con un concepto tan básico como el que acabamos de hacer. Vamos a ver qué es un token. Un token es una representación digital de un ecosistema particular. Eso es un token. Vamos a entrarnos un poco más ahí, pero quiero que recuerden ese tema. Una representación digital, es decir, no hay nada físico, no hay nada que se pueda movilizar físicamente, sino que todo se mueve digitalmente. Y el otro concepto importante es el ecosistema. Un token se mueve en un ecosistema. Ahora vamos a explicar un poco más de eso. ¿Qué puede ser tokenizado? Casi todo puede ser representado digitalmente. Casi todo las... Aquí me faltó una grafiquita. Casi todo puede ser representado digitalmente. Entonces, los tokens pueden representar monedas, activos, algo coleccionable, personajes de juegos, valores, derechos de voto y muchos otros conceptos. Todo, absolutamente casi todo puede ser representado digitalmente. Es decir, yo puedo crear un token que represente un activo, una moneda, un dinero, derecho de voto. Eso puede ser representado digitalmente. Entonces, vamos a ver un ejemplo que es algo trivial. Esto es un ejemplo que se llama CryptoKitties, donde alguien empezó... Los humanos tenemos como algo muy en la mente de buscar lo original, algo que sea mío y que nadie más tenga. Eso es algo muy humano. Yo quiero tener algo de colección o algo muy diferente que solamente yo tenga. Y si solamente yo lo tengo, yo lo empiezo a valorar y muchas personas lo empiezan a valorar como único y, por lo tanto, de mucho valor. Entonces, tener un cuadro de Picasso, por ejemplo, o un cuadro de Gauguin, de Van Gogh, empieza a ser muy valorado porque es único, ¿cierto? ¿Qué pasa? Alguien se inventó, dijo, ah, bueno, y otra cosa muy interesante es que yo no sé por qué en Internet una de las imágenes más vistas son las de los gatos. Como que también los gatos nos parecen supremamente tiernos, deseables, nos causan ternura. Entonces, es muy interesante que la mayor cantidad de imágenes de gatos es una de las cosas que más circula en Internet. Entonces, a alguien se le ocurrió decir, venga, a la gente le gustan los gatos, yo voy a hacerle un gato único a cada persona, pero ¿cómo le garantizo que es único? A través de Blockchain. Yo le pongo una marca de Blockchain, un número digital único que va a circular en la red y se lo va a poner ese gato. Y el gato que empezó a generar, empezó a generar diferentes diseños y la persona que compraba ese gato tenía un diseño que le garantizaba por Blockchain que era único. Entonces, esto es un activo, es un activo que es una imagen que hay mucha gente que ya también lo intercambia y hay gente que ha tenido gatos que los valora en 10 mil dólares, por ejemplo. Eso es algo interesante. Es un negocio para el que valora la autenticidad. Entonces, esto es un ejemplo trivial pero que ya se le da valor en el mundo de algo que puede ser digitalizado. Bueno, voy a volver aquí a este modo para seguir viendo la pantalla y ahora vamos a contestar y veo que ya hay preguntas, ahora las vamos a contestar. Bueno, vamos a entrar a lo que es la token economía. Entonces, hablamos de token, es una representación digital en Blockchain. Ya hablamos un poco de Blockchain, los conceptos de Blockchain. Ahora vamos a hablarnos un poco de la token economía. Primero, el primer concepto de token economía, yo les dije que recordáramos algo de ecosistema, ahora vamos a volver sobre el tema de ecosistema, pero el concepto, un concepto muy importante es que es una economía mínima viable. ¿Dónde yo puedo crear una economía? Entonces, una economía mínima viable primero es una economía lo suficientemente fuerte, es decir, que tiene una masa crítica para adoptar su propio medio de intercambio de valor. Entonces, otra vez, una economía lo suficientemente fuerte, suficientemente fuerte no es suficientemente grande. No, yo no tengo que ser una nación para emitir una moneda. Y ahora vamos a ver ejemplos. Tenemos ejemplos a la mano, a la mano muy fáciles. Por ejemplo, un crucero. Cuando la gente accede a un crucero, se monta en un crucero, navega en un crucero, son más o menos 4.000, 5.000 personas que en unos, en un periodo de entre 4 y 8 días o 15 días, al ingresar, lo primero que le hacen es dotarlos de un medio de intercambio de valor que lo convierten a dólares o a euros. o a cualquier otra moneda, pero que dentro de ese crucero y en ese periodo de tiempo tan corto solo pueden intercambiar valor con ese medio, con ese medio, que puede ser una pulsera, una manilla, tiene diferente nombre, un reloj, una especie de reloj que acceden a todas las compras en cualquier lado de un crucero. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos creando de manera temporal durante ese periodo del crucero y para un grupo de personas un medio de intercambio de valor. Entonces, yo no tengo que ser una nación. Otro ejemplo que puede suceder es los casinos. Cuando yo voy a un casino, inmediatamente lo primero que tengo que hacer es cambiar una moneda con la que entro al casino por unos tokens o unas fichas de ese casino. Entonces, al interés de ese casino, toda la economía se mueve con esas fichas. Entonces, se puede mover la comida, la bebida, obviamente el juego que es parte de la economía principal, la actividad principal de un casino, pero eso es lo que se maneja con ese token, con ese ficho, las propinas, cualquier cosa se mueve con ese ficho. Entonces, eso es una economía cerrada, una economía con masa crítica para mover ese medio de intercambio de valor. Entonces, vamos a ver cómo se crea una economía mínima viable. Rutaño ha creado una economía mínima viable y es uno de los ejemplos. Pero, básicamente, ¿qué es lo que tengo? Entonces, tengo una comunidad y un compromiso, es decir, los que acceden a ese casino o los que viajan a ese, en ese crucero, es una comunidad que se compromete a utilizar un mecanismo de intercambio de valor. Después, tengo unos comerciantes que hacen una innovación y una oferta de productos dentro de ese casino. Entonces, las tiendas que están allá solo reciben por ese token medio de intercambio de valor. Y, finalmente, está la creación del medio de intercambio de valor. Digamos que en Latinoamérica o en Hispanoamérica tenemos el concepto de un bazar. Bueno, es un concepto global, pero digamos que lo usamos mucho. El bazar que se utiliza mucho ya sea bazares públicos o bazares mucho de instituciones educativas que utilizan o fundaciones que utilizan donde se reúnen comerciantes un día X o Y para ofrecer sus productos. Entonces, es muy popular que, por ejemplo, muchas fundaciones o colegios realicen el bazar en un solo día. Decimos, el sábado día de la familia. Entonces, el sábado día de la familia invitamos a una comunidad que es la del colegio, unos padres de familia, unos estudiantes y vamos a hacer una invitación a que todos asistan a disfrutar a comer hamburguesas, pizzas, a comer, a comprar artesanías, a comprar diferentes productos y se invita a unos comerciantes X o Y a que ofrezcan servicios y muchas veces en esos bazares a la entrada le dicen, aquí no se puede consumir con dinero normal, no pueden con la moneda de cada país donde se hace el bazar. No, aquí a la entrada les vamos a cambiar por unos fichos o por unos tokens o por unos tiquetes su dinero para que puedan intercambiar valor allá. Entonces, les cambian fichos o tiquetes por 10 dólares, 20 dólares, 50, 100 dólares y adentro la gente empieza a intercambiar. Entonces, los comerciantes ya aceptan ese valor, la comunidad está comprometida a utilizar ese valor y se crea ese mecanismo de intercambio de valor. Entonces, eso es una economía mínima viable, una economía lo suficientemente fuerte, otra vez, que no tiene que ser una nación o un país para crear ese valor. Bueno, hay ejemplos en el mundo que están haciendo esto, por ejemplo, hablando de ciudades que están creando en su economía tokens locales y eso es muy interesante. está la ciudad de Calgary en la provincia de Alberta en Canadá donde ellos han decidido crear un dólar con el permiso, digamos, del gobierno federal, pero es un dólar que tiene un objetivo muy interesante que es crecer la economía local. Entonces, han hecho una economía, un bazar, un marketplace donde ellos han podido decir, venga, yo, todos estos comerciantes invitados vamos a ofrecer servicios y lo hicieron en un marketplace digital, pero un marketplace real donde la gente va a un local y los comerciantes les entregan en primera instancia esos Calgary dólares a los que hayan comprado como una especie de puntos de lealtad. Entonces, yo voy y compro en un café local y compro un café de cuatro dólares y me dicen, por comprar este café le voy a entregar un Calgary dólares. Entonces, la gente dice, ¿para qué ese Calgary dólares? Para que la próxima vez que venga, con ese Calgary dólares le voy a dar un descuento del 5, del 10% y lo mismo pasa con los otros comerciantes. Aceptan que, aunque yo me lo entregaron en un café, lo puedo utilizar para comprar unos zapatos, comprar ropa o comprar otro tema, otro artículo o consumir algo en otro comerciante local. Obviamente, no es para las multinacionales, no es para montar comida en los restaurantes y no para locales. Entonces, Calgary está utilizando eso como un token que lo mueve localmente. ¿Por qué? Tiene una economía muy fuerte, lo suficientemente fuerte, perdón, para mover eso. Otro ejemplo donde se están utilizando los tokens y se está generando una economía es en la ciudad de Viena, en Viena, existe un token y tiene un objetivo, ser incentivos ciudadanos y eso es muy interesante. Digamos que las personas que hacen buen uso de los recursos que hay en la ciudad, por ejemplo, el buen parqueo, en ciertas ciudades como Viena y muchas ciudades europeas antiguas, el parqueo es una verdadera tortura. Encontrar un sitio de parqueo en el centro de la ciudad precisamente por preservar las ciudades. Entonces, la gente hay veces va y parquea y se malparquea o abusa del tiempo de parqueo y la gente lo multa y mucha gente ya en su economía tiene presupuestadas las multas de tránsito. Entonces, uno de los temas muy interesantes es, venga, en vez de decir los multamos, vamos a darle el garrote, vamos a seguirlo multando, pero les voy a dar más bien un incentivo, una zanahoria, un incentivo para que la gente se comporte bien. Entonces, si usted, por ejemplo, no tiene multas de mal parqueo en un mes, le voy a dar unos tokens de Viena. Entonces, ah, eso es muy interesante y qué puedo hacer con esos tokens de Viena. Entonces, la misma ciudad promueve ya sea una rebaja en impuestos o poder pagar sistemas de bicicletas eléctricas públicas y todo este tipo de cosas o tiquetes de metro, tiquetes de transporte público. Entonces, con un token se está buscando transformar el comportamiento ciudadano de manera positiva. Eso es uno de los ejemplos de tokenización. otra ciudad que está trabajando en este tema es la ciudad de Belfast, por ejemplo, donde están haciendo todo, están trabajando en incentivos ciudadanos y en impulsar la economía local, pero también quieren impulsar es ayudar o promover que en la ciudad se cumplan los objetivos ambientales que tiene la ciudad. entonces, el token es una manera de que la gente impulsa su economía como vimos en el caso de Viena, perdón, de incentivos ciudadanos como en el caso de Viena o incentivar la economía local como en el caso de Calgary. Entonces, Belfast combina las dos cosas, las dos cosas son interesantes para hacer. Entonces, el objetivo de ellos es tanto impulsar la economía de la ciudad como cumplir los objetivos ambientales. Adicionalmente, ¿qué pasa? La gente se conecta de manera diferente con la ciudad, empieza a haber un cambio cultural. Al estar una comunidad asociada con un token que es de beneficio para todos empiezan a fortalecer esa conexión con la ciudad. Entonces, es una transformación bien interesante además de la cultura que se está generando. el Belfast Coin tiene esa oportunidad. Bueno, Rutanium. Rutanium es un ejemplo de esto, así como el Belfast Coin o como el Viena Token. Nosotros estamos generando una comunidad de innovación global y emprendimiento. Entonces, ahora les decía, un token tiene que trabajar en un ecosistema. Entonces, estos tokens de ciudad trabajan en un ecosistema de ciudad y muchas veces en un ecosistema de emprendedores locales, por ejemplo, o de pymes locales o de comerciantes locales. Nosotros queremos generar una comunidad global de innovación y emprendimiento que tenga un token asociado. Tenemos énfasis en Hispanoamérica. Entonces, estamos iniciando nuestra operación. Es un proyecto muy joven. Iniciamos en mitad del año pasado y la primera mitad de la segunda mitad del 2019 nos dedicamos fue a la creación técnica del blockchain y a la creación de la marca o del nombre que queríamos exponer. Y ya este año arrancamos haciendo distribución en toda Latinoamérica y en Hispanoamérica de los tokens para que esta comunidad se empiece a conectar. Entonces, esta comunidad ¿qué es? Es una comunidad de innovación y emprendimiento la comunidad de Rutaño y contamos con ese activo digital nativo que se llama Rutaño o Ruta. ¿Qué es el Rutaño? Entonces, primero es un token digital como lo acabo de decir pero es un token complementario es bien importante el token no pretende reemplazar el dinero el token no pretende que los comerciantes y las personas del ecosistema de innovación reemplacen el dinero normal el dinero normal se necesita porque todo el mundo necesita consumir alimentos que todavía este token no es aceptado en todos lados entonces ¿qué es lo que nosotros decimos? Esto es un token para que los comerciantes empiecen a interactuar con una comunidad ¿cómo lo hacen? empiezan a intercambiar servicios donde el token es un complemento a los valores que se intercambian entonces si una comunidad de emprendimiento e innovación por ejemplo una persona que está en México puede empezar a ofrecer servicios a esta comunidad por ejemplo de desarrollo de páginas web que se necesita en esta comunidad de emprendimiento e innovación lo puede hacer automáticamente generando diciendo venga yo le ofrezco a los miembros de esta comunidad que es hispanoamericana desarrollo de páginas web y acepto por mis horas de trabajo tantos dólares pero también ofrezco un 20% de descuento a quien tenga tokens y me consuma tokens adicionalmente ese 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 emprendedor ese startup ese prestador de servicios que más puede hacer puede decir venga yo puedo entregarle a mis clientes normales a mis clientes regulares estos tokens a nivel a modo de puntos de lealtad de manera que yo les voy a aceptar esos tokens en una segunda compra o en una tercera o en unas recompras adicionales como un descuento entonces esta comunidad puede utilizar ese token para intercambiar valor y adicionalmente también las personas que ofrezcan servicios pueden ofrecerlo a manera de dar pruebas las pruebas las famosas pruebas gratis cuando un comerciante de algo real empieza a promocionar un producto lo que hace es generar muchas veces muestras gratis para que la gente prueba un nuevo café un nuevo un nuevo champú un nuevo jabón un nuevo cualquier cosa cualquier cosa real empieza a mostrar algunas pruebas y a demostrar hacer demostraciones en ciertos puntos aquí se pueden hacer demostraciones valorándolas con rutaños o con rutas entonces yo por ejemplo puedo ofrecer un diseño el que hace trabajo diseño digital puedo ofrecer un diseño de un logo con una resolución menor y lo acepto a cambio de unas rutas y de esta manera la gente empieza a valorar ese trabajo que hay que hacer después dice mi servicio premium que es el logo o la marca o un servicio adicional ya entonces tiene un valor en moneda normal y puede tener un valor en rutas ya vamos a acabar para que para que pasemos al lado de preguntas ¿qué problema resuelve Rutania? entonces para ese ecosistema y ahora les dije nosotros un token lo creamos para ecosistemas cualquier ecosistema el ecosistema que hemos elegido es el de innovación emprendimiento y creatividad de Hispanoamérica entonces este ecosistema ¿cómo se beneficia? primero facilitamos el intercambio de servicios sin fricción sin fronteras internacionales si usted empieza a intercambiar servicios a nivel de países puede hacerlo fácilmente intercambiando estos tokens con novedades billeteras digitales que controlan el que pide el servicio y el que lo ofrece sin necesidad de que pase por sistemas de intercambio de bancos de nada entonces es una transacción uno a uno entre el proveedor y los clientes segundo puede acceder a una serie de mercados y talentos independientes de donde estén por ejemplo si a usted le gusta mucho el desarrollo o los desarrollos de marca que se hacen en X o Y país por un emprendedor usted puede acceder fácilmente si intercambian en esa comunidad entonces se hace muy fácil intercambiar a nivel de naciones y encontrar recursos en otros países y también y una cosa muy importante es que puede ser una manera de financiarse entonces si yo soy un emprendedor y estoy necesitando crear una marca o crear alguien que me desarrolle de software yo tengo unos recursos limitados y yo puedo buscar emprendedores que también hagan que hagan el tema con una parte con rutanios de manera que yo los recursos que tengo en dinero los puedo manejar más eficientemente y los tokens o las rutas puedo hacerlos ya estamos terminando entonces servicios que ustedes están intercambiando actualmente entonces ya en nuestro marketplace se pueden ver servicios de marcas legales de asesorías de consultorías de mercadeo de trabajo en redes sociales de desarrollo de software ya hay personas emprendedores profesionales independientes freelancers que están ofreciendo sus servicios con intercambio complementario con rutas o rutas bueno una cosa muy importante es que estamos conectando comunidades la comunidad conecta B2B y la comunidad de IEXO Economic y de Open IEXO son comunidades una global y la otra regional a nivel centroamericano y del Caribe donde ya estamos empezando a intercambiar rutas y empezando a intercambiar valor entonces los miembros de la comunidad conecta van a tener acceso a rutas y rutanios para que puedan intercambiar valor con ellos y con otros países y al mismo tiempo la comunidad global de IEXO economía que son consultores de transformación digital y consultores de disrupción en industria 4.0 que están globalmente también van van a empezar a intercambiar servicios con la moneda de ellos que se llama IEXO y la moneda de rutanio ahí estamos conectando dos economías tokenizadas bueno entonces quienes se benefician los empresas los emprendedores las comunidades de profesionales los freelancers todos los que quieran estar en este ecosistema de innovación y emprendimiento voy a pasar a las preguntas que ya me queda poco tiempo uno de los temas va a responder una pregunta ¿cuánto vale el rutanio? entonces básicamente el rutanio se valora o la ruta se valora en una hora de servicio profesional el ecosistema adoptado que mil rutas representan una hora de servicio profesional una hora de servicio profesional general puede ser una hora de desarrollo de software puede ser una hora de seguridad legal puede ser una hora que se invierta en desarrollo de marca eso es lo que la comunidad ha adoptado pero igualmente esto es oferta y demanda habrá gente que lo hará por menos o habrá gente que lo hará por más o intercambiar rutas por más o más valor estos son nuestros recursos lo voy a dejar ahí mientras para que tomen nota porque en todos ahí estamos las herramientas en nuestra página web tienen acceso a todas las herramientas a bajar la billetera digital a ingresar a la comunidad a través de discord que es uno de los canales que más utilizamos y a seguirnos en las redes sociales donde estamos permanentemente poniendo información importante para el ecosistema de innovación y emprendimiento ahora sí vamos a pasar a ver algunas preguntas don José la mayoría de las preguntas sin saberlo usted la iba respondiendo como los beneficios de ser parte de rutanio como ingresar casi todas antes de que las fuera preguntando usted las iba respondiendo pero hay un importante que no fue así como que no la respondió pero se la voy a hacer don José Lozano pregunta ¿se puede comprar las rutas a cambio de dinero? uno y ¿cómo puedo tener acceso a esos tokens? bueno esa es una gracias por la pregunta los rutas o rutanio no se venden no se intercambian y no por un dinero y no pretenden ser un vendidas o intercambiadas por un valor las rutas se entregan libremente y selectivamente ¿qué significa eso? estamos buscando emprendedores en todo el ecosistema de innovación que hagan casos de uso los ejemplos los puse los poniendo a lo largo de la charla por ejemplo la comunidad de Conecta B2B va a entregar a todos los miembros de su comunidad rutas para que puedan intercambiar van a determinar un caso de uso para su entrega ya sea por uso de servicios por consumo de algunos de los servicios que tiene la comunidad andando por participar en la feria por participar en alguna actividad o en un evento se van a ir entregando selectivamente puede haber gente y nosotros hemos tenido casos de usos que han de emprendedores por ejemplo hay unos que dicen yo tengo una escuela de capacitación en redes sociales en cómo trabajar las redes sociales y cómo mejorar el desempeño de tu marca en las redes sociales Facebook y Twitter entonces se nos acerca y dice pero yo quiero qué quiero hacer yo quiero entregarle yo quiero hacer un primer curso de manera gratis entre comillas y a todos los primeros o quiero hacer un primer curso donde los primeros 10 o 20 personas que se inscriban quiero que paguen su ingreso con rutas entonces le decimos muy bien nos gusta ese caso de uso le entregamos las rutas a ese emprendedor para que a su vez se le entregue a las personas para que paguen su curso pero adicionalmente esa persona dijo yo quiero adicionalmente a todos los que han ido a mi curso al nivel 1 entregarle rutas por asistir solo por asistir a las personas por inscribirse y asistir entonces a todos los asistentes les entregan esas rutas y les dicen yo voy a hacer un segundo curso y les recibo esas rutas como un descuento del 10 o 20% esto funciona exactamente como funcionan los programas de millas los programas de millas cuando la persona se inscribe le entregan unas millas le entregan 10 mil 20 mil millas dependiendo del programa de millas o de lealtad de estas aerolíneas después de que las entrega usted le ofrece a su comunidad como comerciante o como profesional o como empresa le ofrece por seguir consumiendo le va a seguir entregando millas pero también le tiene que ofrecer una manera en que le recibe las millas como parte de sus servicios o como parte de unos servicios especiales así funciona las aerolíneas entonces esto funciona exactamente los casos de las millas es un caso de una economía tokenizada se me olvidó al mencionar ese ejemplo pero con un un tema muy diferente que es que lo controla una sola empresa y hay una diferencia ya muy grande con rutanio rutanio es una economía descentralizada en un principio nosotros estamos entregando las millas de manera selectiva y libremente pero las perdón las rutas los tokens los tokens pero las rutas van a quedar en manos de la comunidad entonces la comunidad es la que va a tomar decisiones para ver en qué se usa cómo se usa qué valor le da ya no hay un ente centralizado que empiece que gobierne en un principio se necesita ese ente centralizado para la entrega pero una vez esté en manos de todas las personas los tokens ya es la comunidad así funciona las criptomonedas como bitcoin o como ethereum hay una comunidad general que gobierna no son los primeros que lo crearon nosotros creamos el rutanio pero estamos entregando ya y vamos a dar los pasos para que los próximos corto plazo es dos años se queden todos los tokens en manos de la gente y ya la comunidad define qué puede hacer con eso excelente ponencia gracias la verdad que todas las preguntas que estaban ahí usted ya las había contestado invítelos al pabellón de ustedes porque ustedes no tienen un pabellón completo donde las personas pueden visitarlo recuerde que la charla va a quedar en línea grabada y personas que no pudieron estar presente por la hora por el país o por el trabajo van a poder ingresar a cualquier momento y pueden también ingresar al pabellón de ustedes entonces por favor será un placer que usted los invite bueno muchas gracias por conecta b2b por esta invitación porque también estamos ya sintonizándonos estamos conectando a rutanio el ecosistema rutanio con conecta b2b nuevamente en la pantalla están los accesos a los que pueden tener y los invitamos a que naveguen en la página están todas las herramientas y que ingresen a la comunidad otra vez ingresando a la página están todas las herramientas todas las instrucciones para que sean parte de la comunidad rutanio y trabajemos casos de uso invitados al pabellón de rutanio ecosistema de la TAM 4.0 y a nuestro estanque está allá y a todas las personas que están participando muchas gracias a todos feliz tarde feliz día gracias saludos a todos Gracias.